Pase lo que pase Pase lo que pase Es el monstruoso Que caminando va No se le cuenta Que no tiene lugar Y con el tiempo Que no tiene lugar Es el monstruoso Desaparecerá Las mortales Y la electricidad Que no puedo las personas Que no puedo encontrar Sin un lamento Podría continuar Y en las estrellas Podrán resucitar Sin ver nada Solo poder pensar Que si nos ponemos todos de acuerdo Llegará la paz No se ve No se ve Y no, no, no No se ve Es el monstruo Es el monstruo Es el monstruo Gracias por ver Que no tú Es el monstruo O no, no, no Que no es... En muy pocas personas, no puedo encontrar Sin tu lamento, podría continuar Llega sentencia, podría recuperar Sin de nada Que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz ¡Suscríbete al canal!